Hola amigos de La Postadero, hoy presentando la nueva maravilla que sacó Walter, que es de la compañía Umarex alemana, que Bowie en este caso representa todo lo que es Umarex en cuanto a las versiones de réplicas de todas las diferentes marcas del mundo, Glock, Six Hour, Heckler & Koch, Beretta, en fin, de todas las marcas. Pero es el dueño de Walter, Umarex es el dueño de Walter, así que por lo tanto, todo lo que sea de alta calidad y máxima precisión, lo hace con Walter. En este caso estamos presentando un rifle de PCP de mucha potencia, estamos hablando de 60 Joules, en calibre 5,5, que es el modelo RENG, totalmente hecho en Alemania, que eso es muy importante, y en este caso le vamos a presentar cómo viene el rifle, porque el rifle viene sin la mira y sin el bipode. Esto se lo hemos agregado nosotros acá, como para que uno vea las opciones que tiene de lo que puede hacer con este rifle de PCP. En este caso es un tipo bullpup, ¿por qué? Porque tiene el cargador aquí atrás, el cargador rotativo aquí atrás, quiere decir que desde acá hasta la punta del cañón es todo caño, es decir, son 50, 500 milímetros de cañón, donde lo hace más preciso en cuanto al disparo. También viene con un sistema de rosca, que en el caso que si quiere agregar un silenciador para estos PCP, se le puede agregar, es un rifle de 2,5 kilos de peso, y viene con unas culatas, la culata es totalmente anatómica y de una forma muy, muy rara, muy especial para este tipo de tiros. Es muy cortito, viene con un, digamos, una cantonera para absorber parte del retroceso, y lo simpático es cómo se carga, es decir, se carga tipo a palanca, donde el cerrojo va a buscar el balín aquí y empuja el balín hacia adelante. Es algo realmente muy bueno del sistema que tiene este rifle Walter, de esta nueva colección que ha llegado ahora, el modelo RENG. Es como les digo, es totalmente alemán, que es muy importante eso, y aquí viene para poder cargar con el PCP, que como ustedes saben, viene con su manómetro para poder indicar la carga del rifle. En este caso es un 5,5, está preparado para 10 tiros con cargador rotativo, es muy fácil sacar y poner, y viene con la base Picatinny para colocar la mira telescópica, que en este caso, bueno, pusimos una mira UTG de Lippers, que es también de la marca que Bowie comercializa, para poder conseguirlo en su comercio de confianza. Esto ya está en la Argentina, realmente es un producto que para el amante del PCP es algo formidable, no queda otra cosa que solicitarlo a su casa de pesca, su armería, o su armería, digamos, de aire comprimido, que hoy hay una especialidad bastante importante en lo que es PCP, porque hay ya una modalidad en cuanto a cazadores, se especializan en esto, y esto realmente es lo último que ha ingresado al país, que fue ahora, esta semana, fin de febrero, así que ya lo pueden disfrutar en su lugar de confianza.